Máquina y si no pues seguimos adelante y vamos a bailar con esta rodita chingona perrona Y este es el grupo Y esto dice preso de ti, chiquita baby Los y contentos de saludos y bienvenida prima chula Embajadora Betty Ramírez Es señorita embajadora de sonido chiripa Y saludos a Donato Gómez Rosy Corden dice saludos a mi hermosa Mario Ortiz Hasta la ciudad de México Eva Fernández dice póngame unas chilenas por favor para que vayan mis niños saludos Delba Hernández Hoy no creo poner chilenas pues ya casi es tarde Un ratito nada más venimos de este lado Mañana tal vez si te pongo chilenas Cristi se liberó Cristi Salgado dice eso es el mejor de los cuerpos Se ve sonido chiripa Y de nuevo Y de nuevo ¡Escuchó esta rola! Dice Mi alma y mi cuerpo Y yo sé bien, lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma, eso me hace muy bien Y no me importa estar preso, aunque sea de tus besos Preso en tu cama, preso en tu alma, eso me hace muy bien A veces me quedo solo si te vas, a veces me siento triste si no estás Y escucha nomás que cumbia chingona perrona, pedazo de cumbia Preso en tu cama, preso en tu alma, eso me hace muy bien Y bienvenido a los chiripones guantes, dice que milagro señor director Saludos a todos los activos desde mi bello tanga mandapio Preso en tu alma, me tirame de ese saludos primazo, rompe corazones chichichiripa A chingao yo no los rompo, solo se deshacen ellos Jamás preso en tu alma, en Gimara debe ser preso y encadenado Y yo si quiero estar preso y encadenado, de tus besos chiquita baby Bienvenido a Fagali Pérez, Betty Ramírez dice Burrock y Mendoza Bienvenido amigo, directo a la pista, del sonido chiripa Fagali Pérez dice amor y paz, para todos los presentes Burrock y Mendoza dice Betty Ramírez, gracias que así sea Si te vas, a veces me siento triste Tres milagro de cerros y cortes, gracias, gracias a prima Un abrazo hasta Aguascalientes Tiempo siempre Rápido dice saludos amigos, Burrock y Mendoza desde Aguascalientes Hasta la ciudad de México Mi alma y mi corazón Quiero alcanzar, presa de tu alma Si no estás, yo quiero estar preso de ti, sin libertad Y odio que el tiempo Y dice Burrock y Mendoza, saludos desde Baja California Hasta donde te encuentres amigo, de parte de Metropolitana Y en mi cuerpo Y yo sé bien Que se sienta estar preso Y ya escuchaste, yo también sé Que se siente estar preso Burrock y Mendoza dice la amiga, gracias igualmente para ti Rosy Cornés Y yo sé bien Que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien Y baila la burro que Mendoza Que se siente estar preso en tu cama, preso en tu alma, preso en tu alma, eso me hace muy bien Que se siente estar preso en tu alma, preso en tu alma, preso en tu alma, preso en tu alma, eso me hace muy bien Saludos a las chicas super poderosas Saludos a los colegas Saludos a los Chiripones Saludos a los Chiripones Saludos Valedor Chuster Bienvenido Acá de este lado con sonido Chiripa Abunde Nicolás Eugenio Sáchez dice Ponte rolita rolita de grupo Fue para estrenarlo con sonido Chichiripa Ahorita lo buscamos A ver si la encuentro limpia Porque normalmente los temas de estreno siempre tienen este Bueno la suben los sonidos los chingones Y yo pues yo todavía estoy en nivel número 100 Acuérdense soy el número 100 Porque los número 1 pues no les llego a los talones Pero bueno